Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. Un día más de clase, un día más para aprender. Seguimos con el curso de comunicación. En esta oportunidad, el título de hoy es Escribo un texto sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. Y bueno, vamos a seguir en esta semana sobre los animales amenazados. Para eso vamos a ver el propósito. Pues el propósito de nuestra clase es escribir un texto descriptivo sobre el animal amenazado que hemos elegido para luego compartirlo. Vamos a recordar que es un texto descriptivo, aunque ayer lo vimos, pero no es además. El texto descriptivo ofrece información sobre cómo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. Entonces, recuérdate que vamos a presentar una información en este texto descriptivo. Apoyate en lo que has hecho ayer, en lo que hiciste el lunes. Ya tenemos ya varias informaciones sobre el animal que te has elegido. Entonces, te vas a apoyar en esos textos para que escribas hoy. Y bien, para escribir un texto descriptivo necesitamos algunos pasos. El primer paso es planificar mi texto. Entonces, para planificar mi texto, debemos escribir el nombre del animal amenazado sobre el cual estás investigando. ¿Sí? Continuamos con lo de ayer. Todos van a continuar con su mismo animal que hayan escogido. Segundo paso. ¿Para qué escribirás el texto? Te hace una pregunta. Y vas a tener que completar este cuadro. ¿No? Planifico mi texto. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué escribiré? ¿Para qué desescribiré? Y mira, acá te voy a ayudar. ¿Qué voy a escribir? Un texto descriptivo sobre el que escribes el animal. Sobre el oso de anteojos. Sobre el papagayo. Sobre la taricaya. Entonces, depende de que tú hayas elegido. ¿Sí? ¿Para qué escribiré? Pues aquí tú puedes poner, por ejemplo, para informarnos. Para dar a conocer el animal que estoy investigando. Para que mis compañeros sepan. Para que mi familia conozca. No sé. Y luego dice, ¿para qué les escribiré? ¿A qué puedes escribir? Para tu familia, para tu hermano, para tus amigos. Para tus padres. ¿A quién quieres escribir este texto? Y que sepa lo que estás investigando. Bueno. No está de más. ¿No? Recordar. Dice, tenga en la mano el organizador que elaboraste el día de hoy. El cual contiene la información sobre el animal que has elegido. ¿Sí? Te apoyas con lo que hiciste ayer. Si lo consideras necesario, puedes complementar o mejorarla. Léelo con atención. Te servirá para escribir tu texto. ¿Sí? Te va a servir mucho para que escribiste tu texto. Luego de planificar. ¿Ya? El segundo paso es. Bueno. Antes dice, tercero respecto. Aspectos para tener en cuenta al escribir mi texto. ¿Sí? Te va a dar algunos aspectos. La primera dice, menciona el nombre común y el nombre científico del animal elegido. Esto ya lo tienes. Luego dice, menciona la clase que pertenece. También ya lo tienes. ¿No? Muchos son mamíferos. Otros son aves. Otros son reptiles. Depende. Describe el hábitat o lugares donde vive. Describe. Esto creo que es una información nueva. Pero está en los textos. Que se ha hecho ayer. Describe sus características físicas. ¿Cómo es el animal al que estás investigando? Luego dice, describe el comportamiento del animal. ¿Y qué acostumbra hacer? Menciona de qué se alimenta. Eso también tiene la información. Lo que hiciste ayer. Describe las principales amenazas a este animal. También lo tienes. Explica las posibles acciones para colaborar con su conservación. ¿Qué podrías hacer para conservar para que esos animales no desaparezcan? ¿Sí? También ya lo hiciste ayer. No hay problema. Presenta un dibujo o foto que se relaciona con la información del texto. Y bueno, por último, el título se relaciona con el contenido del texto. Claro, si tú vas a hablar acá, por ejemplo, De la taricaya, no puedes hablar pues Que vive en las montañas, ¿no? Porque la taricaya no vive ahí. Tu título tiene que relacionarse con el contenido del texto. Muy bien. Luego de haber planificado, dice, escritura de mi primer borrador. Ojo, esto es tu primer borrador. Acabas de tener errores. Algunos ya salen en su versión final acá. No. Este es tu primer borrador. Dice, escribe en tu cuaderno o en una hoja. En este caso, si quieres, lo imprimes o si quieres escribes en tu cuaderno o tu borrador. ¿Sí? Siempre la primera vez no va a salir quizás un poquito mal. Bueno, la primera parte, el título. O sea, el nombre del animal que vas a escribir. ¿Sí? En el primer párrafo. Vas a escribir el nombre común y el nombre científico, ¿no? Aquí. Nombre común y nombre científico. Luego, las características y el comportamiento del animal que has elegido. El hábitat. ¿Dónde vive? La alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que come ese animal? ¿Cuáles son las principales amenazas? Y por último, acciones para colaborar con su cuidado. ¿Sí? Tienes seis puntos. Aquí. Ahora, como te digo, la primera vez hay veces escribes. Faltando algunas letras. A veces escribes sin H. O confundes la C con la Z y la S. Y cuando haces así. Este es tu borrador. No hay problema. Después de escribir tu primer borrador. Pasamos a la segunda fase. Que es la tercera fase. Que es la revisión de mi texto. Ya planifique. Ya escribí mi borrador. Ahora voy a revisar lo que he escrito. Y para eso puedes ayudarte con una persona mayor. Papá, mamá, algún hermano mayor. Que te pueda ayudar. Inicia la revisión de mi borrador. Para eso puedes parar este video. Y ver si estás cumpliendo o si ha cumplido con el siguiente cuadro. Paras esto y comparas con la hoja que has hecho. Dice, mencione el nombre común y el nombre científico. Si es sí, continúas. Menciona la clase a la que pertenece. Lo has hecho sí o no. O puedes mejorarlo. Describe el hábitat. Describe sus características físicas. Describe el comportamiento del animal que está acostumbrado a ser. Menciona de qué se alimenta. Describe las principales amenazas de este animal. Explica las posibles acciones para colaborar con su conservación. Presenta un dibujo o foto que se relaciona con la información del texto. El título se relaciona con el contenido del texto. Si todo esto cumple, quiere decir que tu texto está bien. Aunque muchos no lo han dibujado. Ni han puesto su foto. Pero bueno. Si algo le falta, ya. Como te digo, paras el video. Si algo le falta, comparas con la hoja que has hecho. Y lo añades. Acuérdate que es un borrador. Puedes añadir. Luego que has revisado tu texto. Que una persona mayor o alguien te ha ayudado. A revisar que todo está. Todos estos aspectos. Todos estos aspectos lo cumples. Puedes pasar a la parte final. Que es la escritura de la versión final de mi texto. Mira. Aquí dice. Escribe en una hoja la versión final de tu texto. Debe contener las correcciones que hayas realizado. Si has hecho correcciones. Ojo. En tu versión final ya no tiene que ser ese error. ¿Verdad? Ya lo has corregido. Entonces. Y paso 7. Agrega las fotos e ilustraciones que te servirán de apoyo para el texto que has escrito. Acuérdate que la. Anterior. Solo hemos puesto los párrafos. No hemos puesto las fotos. Y ahora te voy a dar la versión final. Como vas a escribir en tu cuaderno. Acuérdate. Arriba va el título. Y acá abajo van. Todos los aspectos que has hecho. Y le agregas una foto. Ese va a ser tu versión final. Y solamente esta versión final me la envías. ¿Estamos? Después de haber planificado. Escrito. Has corregido. Me envías esta versión final. Tu título. Tus párrafos correspondientes de lo que te está pidiendo. Y una foto. Del animal que estás haciendo. Bueno chicos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones.